Si te encuentras en la pérdida de cabello y ya no sabes qué hacer porque cada vez ves más cabello que se te cae, ves cada vez más grande tus entradas y también ves ya tu calva muy blanca, quizás es hora de comenzar a utilizar minoxidil. ¿Cómo aplicarlo? Se recomienda aplicar un mililitro de minoxidil y se debe de aplicar sobre el cuero cabelludo seco, que es donde hace efecto el producto y no sobre el cabello. Por lo que si tienes algo de cabello aquí en donde lo estés aplicando, trata de mover, partir o dividir tu cabello y ahí en el cuero cabelludo vas a estar aplicando el minoxidil. Se debe de aplicar dos veces al día y debe de permanecer sobre el cuero cabelludo por lo menos cuatro horas. Después de su aplicación se debe de masajear en la zona donde se aplicó para así mejorar su absorción. Se debe de ser constante con su aplicación ya que si se suspende el uso del minoxidil, los efectos del crecimiento del cabello se detienen y regresas al punto inicial. ¿Cuándo se comienzan a ver los resultados? Los resultados del minoxidil comienzan a verse a partir del quinto o sexto mes de aplicación, mientras se sigan haciendo y utilizando las recomendaciones del médico. Las observaciones. Estas son algunas observaciones que debes de tener a consideración al utilizar el minoxidil. Hay que tener en cuenta que al comienzo del tratamiento del minoxidil se puede llegar a caer el cabello. Pero no te preocupes que esto es completamente normal, ya que se debe al cabello débil que ya se encontraba en tu cuero cabelludo, que ya era cabello que se iba a caer. Y este cabello débil se cae para darle paso al cabello más fuerte y más grueso que te está creciendo. No debes de preocuparte o interrumpir el tratamiento que pienses que por el minoxidil se te está cayendo más cabello, ya que es una caída normal y forma parte del proceso. ¿Cuándo se debe de iniciar con el proceso o el tratamiento del minoxidil? Al inicio o al comienzo que comenzamos a notar una gran pérdida de cabello. Si ves que ya tus entradas se ven más grandes, que ya pierdes mucho cabello en la regadera, es exceso de cabello también en tu almohada, lo que ves todos los días, ahí es el momento de comenzar a utilizarlo. Los efectos secundarios del minoxidil son Puede llegar a notarse un crecimiento de vello en la zona del rostro, principalmente eso se nota más en las mujeres que en nosotros los hombres, porque como ya solemos tener barba o algo de vello en nuestro rostro, no nos damos tanto cuenta, pero sí es algo a considerar también. También puede llegar a causar caspa, aumento de frecuencia cardíaca, como así dolores de cabeza. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Este es un video solamente para muchachones que están pensando en utilizar el minoxidil, porque están viendo que están perdiendo demasiado cabello, que ya tienen las entradas muy marcadas. Es sin duda alguna la señal más grande que deben de estar utilizando ya minoxidil en su tratamiento diario. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo para mejorar la salud de tu cabello y también tu verte mucho mejor. Y recuerda que tengo también mi marca de productos para el cuidado de tu cabello, el muchachón, para así poder prevenir la caída del cabello antes de que estemos utilizando minoxidil. Creo que es muy importante mejorar la salud de nuestro cabello, cuidar nuestra salud del cabello y que no dejemos hasta el final que ya nos estamos viendo pelones para empezar a cuidarnos el cabello, sino que desde antes podemos prevenir todos estos problemas. Por ejemplo, en mi línea de productos del muchachón, tengo un tónico capilar que te ayuda a fortalecer tu cabello para que crezca mucho mejor y así evitemos la caída del cabello porque vas a tener un cabello mucho más fuerte. Este tónico capilar sin duda alguna está hecho a base de ingredientes naturales, no va a dañar tu cabello, no lo va a secar, no va a causar ningún problema en tu cabello porque está hecho a base de ingredientes naturales que van a fortalecer tu cabello y también te ayuda a desenredarlo y darle un cuidado extra para así no se nos caiga tanto cabello. Lo puedes conseguir este tónico capilar y todos los demás productos del muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte si es que quieres recibir más videos como este para tener un mejor cabello y que no se te caiga sobre todo, suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse porque es completamente gratis y no olvides darle like a este video si es que te gustó y te sirvió. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya comenzaste a perder tu cabello y ya estás viendo las entradas cabellas más grandes y si estás pensando en utilizar minoxidil. Así que ve y déjamelo acá abajo en los comentarios. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! Good luck! Good luck!